Cuatro carreras, cuatro victorias y cada vez mejorando el tiempo. Por si fuera poco, su prueba de los 400 metros estaba incluida en el jackpot de la Golden League. Es decir, si Ana ganaba todas sus competencias, tenía la oportunidad de disputar el premio de los 50 kilos de oro que se reparten entre aquellos atletas que ganan todas sus pruebas del año. Sin quererlo, Ana era el bálsamo de las heridas dejadas por el fútbol. Había logrado distraer un poco la atención del deporte más popular del mundo. Televisa Deportes incorporó a la segunda parte de la gira europea. La famosa competencia de la Red Classe, Zurich Suiza, resultó todo un descubrimiento. Ana poco a poco era reconocida en el viejo continente y la carrera fue sensacional. Imponiendo por cuarta vez en el año el mejor tiempo con 49.16. Ana sabía que el jackpot era suyo faltando dos competencias. Ahí ya, porque ya no, Fenton ya no, ya o sea ya en ese momento Fenton ya no me, ya no me hacía tanta chispa como antes, no, ya no, en ese tiempo ya no me preocupaba tanto. Ya, o sea, ella ya había doblado el brazo, desde Mónaco ya había doblado el brazo, ya era ir a recogerse en segundo lugar, ir a recogerse en segundo lugar, ir a recogerse en segundo lugar, y punto. Y así fue, en Bruselas se corría en memoria el Van Damme, al igual que la velocista estadounidense Marine Jones, el fondista marroquí Shisham Elberrug, y el ballista dominicano Félix Sánchez. Todos seguían con posibilidades de llevarse una parte del jackpot, fue sin duda una demostración de poder. En marcha, y sale para la prueba, de los 400 a los 100, Ana está enfrente de ella, lo ve en centro, el jackpot está viendo, está yendo de la primera curva y van a los 200 metros. Está Ana apretando, en la quinta posición, para la parte decisiva para Ana, la que siempre busca mantener el ritmo, los 300. Ana ya está tomando un ritmo sensacional, están acercándose a los últimos 100, y precisamente con Shisham Collins, su gran amiga, viene en el segundo lugar, lo reje esto nuevamente, en el segundo lugar, la Collins, y viene Ana, y 45, 46, 47, 48, 49 y 70. Fue la primera transmisión en vivo de su carrera a México, lo sorprendente, fue la reacción en su país. La gente estaba atenta a los motores, siguiendo la carrera, en algunos bares y restaurantes, se había pasado la competencia en vivo, una mexicana que gana en Europa. Esto era una noticia digna de seguirse. Ana no tenía la más remota idea de lo que provocaba en su país. Ana llegó de esta manera, ¿no? Ella quería transformar algunas cosas que le estaban frenando. Otra tarde, como lo que soy, empezó a ayudar a que yo quisiera cambiar, ¿no? Y la verdad no me imaginaba yo esa reacción, ¿no? No me imaginaba tampoco que los medios de comunicación estuvieran reaccionando de tal manera en México, ¿no? Era muy difícil para mí entenderlo desde ese punto de vista, de ver y de sentir lo que significaba para la gente que una mexicana estuviera haciendo eso. En la final realizada en Berlín, la prensa europea hacía referencia más que nada a los dos latinos, el dominicano Félix Sánchez y la mexicana Ana Gabriela Guevara. Gaby ganó su prueba con autoridad. Ahí están los gritos de vamos, Ana, aquí. La concentración de Anita, es un suspiro la carrera. Venga, Anita. Y vale, están. Está Ana Gabriela saliendo un poquito más rápido. Y ya está reduciendo el candical. Que es la distancia que hay de los cinco metros en las tres que voy al frente. Ana ya está delante de cuatro competidoras. Está llegando a los trescientos metros, donde es el momento fuerte de la Gabriela. Ahí mantiene la velocidad. Está saliendo. Va a salir en el primer lugar a la Gabriela. Saliendo de la curva. Está en primer lugar. Anda, Ana. Anda, Anita, con todo. Está llegando nueva. Ahora está la vista, baby. Ana, se lleva el chacón. Primero mexicanos, primero latinoamericanos en lograrlo, muchachos. Y les dejamos imagen para la historia. Fue el punto más alto de la temporada en cuestión de imagen. La Ana Señal ya era reconocida en México y el mundo. Lamentada y el bíceps fueron su marca registrada. Pero más allá de eso, el momento cumbre. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, el senegalés Lamindiak, entregaba los reconocimientos a los finalistas. No hubo sorpresas. Y Ana Gabriela compartía el oro con Meryl Jones, Hichamel Garouf y Félix Sánchez. Se convertía en la primera latinoamericana en conseguir tal hazaña. Ana se convirtió de la noche en la mañana en el punto de referencia y revertía el sentimiento del fútbol. Era momento de iniciar la gira europea. El estadio de Suri, uno de los favoritos de Ana, y el tiempo para arrancar lo haría inmejorable. La marca del mundo, 47-60 de Marita Koch, de Alemania Democrática, en 1985. La mejor marca en esta competencia, 48-86 de Yamila Katochvila, va en 1982. Aquí van en la salida con Ana Guevara, que tuvo un buen momento en esa arrancada. También empieza a despegar ligeramente Tony Williams, que va por el carril número 5. La representante de los Estados Unidos van marcando el paso, como también lo está haciendo Amy Batian, de Senegal. Que va por el carril número 6. Van a la mitad de la competencia, les quedan solamente 200 metros. Ana empieza a acelerar y también a tomar su mejor posición dentro de la competencia. El vuelo se mantiene parejo con Tony Williams y con Amy Batian. Sin embargo, aquí Ana Guevara, cuando sale para los últimos 100 metros, se ha despegado de Tony Williams de los Estados Unidos. Ana está abriendo una avenida. Ana Guevara solamente tiene una rival contra ella. Es ella misma, el 49-16 que establecieron el año pasado. Ana Guevara va con todo buscando esa marca y termina en 49-12. Mejor registro en la historia de Ana Gabriela Guevara, que continúa estableciendo su calidad, su categoría, su dominio en todas las pistas en las cuales se presenta.